Cuando yo le pedí amor Cuando nuestro cuerpo se abrazaba Cuando le acaricié la piel Hasta su ropa estaba fría Cuando yo no le era infiel En otro lecho se dormía Ahora no, no, no Ahora yo no lo amo, no Ahora no, no, no Ahora ya no reclamo, no Ahora no, no, no Ahora ya no lo quiero, no Ahora no, no, no Ahora vivo primero yo Cuando el cielo se me nubló Él ni la lluvia me secaba Cuando el mundo se me acabó Él en otro mundo estaba Si otro amor toma su lugar Él sabe que no es culpa mía Y si lo llego a perdonar Será otro día Será otro día Será otro día Ahora no, no, no Ahora no, no, no Ahora ya no, no, no Ahora ya no reclamo, no Ahora no, no, no Ahora ya no reclamo, no Ahora ya no reclamo, no Ahora ya no reclamo Ahora ya no reclamo, no Ahora ya no reclamo Ahora ya no reclamo